Antes de partir hacia el otro lado del charco, parece que el hijo pequeño del príncipe Carlos quiso zanjar todos sus temas con la que hoy en día es la mujer de su vida, Chelsea Davy. La pareja de jovencitos lleva varios años con una relación intermitente, pero Enrique parece tenerlo muy claro. Si por algo se caracteriza la relación entre el príncipe Enrique y Chelsea Davy, es porque son como el perro y el gato, pero según ha confesado un amigo del príncipe a Daily Mail, las cosas por parte de Enrique están muy claras. Según comenta la fuente, Enrique está desesperado por reavivar su romance, a la par que asegura que el príncipe ha conocido a muchas mujeres, pero que ninguna es como Davy. ¿Se referirá a Pipa Middleton? Y es que tras la boda del príncipe Guillermo y Catalina, muchos fueron los rumores que relacionaban a los hermanos de los contrayentes, aunque ellos nunca han dado muestras de cariño. Y ahora sabemos por qué. Parece que el pequeño de la corona sigue enamorado de la chica de su vida. Y claro, nadie consigue llenar su corazón. El problema es que según apunta la fuente, Chelsea no quiere ser una princesa. A lo mejor la que sí está dispuesta a ejercer como digna princesa del brazo de Enrique es Pipa Middleton, que ya está más acostumbrada a los actos de la corona. Y así, todo quedaría en familia.